Que triste es el querer, que triste es el amarte, me amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte. Me amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte, hasta la hora de mi muerte. Hasta el día en que tu tumbas, si hay amores en la tumba, en la tumba yo voy a amarte. Si hay amores en la tumba, en la tumba yo voy a amarte. Quierenme, odiame, por favor yo te lo pido, porque el odio quiere menos, quiere menos que el olvido. Porque el odio quiere menos, quiere menos que el olvido. Quierenme, odiame, por favor yo te lo pido, porque el odio quiere menos, quiere menos que el olvido. ¡Se van a ser!